¿La renovación de Ancionotti está cerca? Sí, está hecha. Yo creo que está pactada. Él se va a retirar y se quiere retirar en el Real Madrid. No ha exigido un aumento de sueldo, hay que decirlo todo en honor al técnico italiano. Y se le van a pagar algo más de los 5 millones y pico que gana en estos momentos. Estará en torno a 6 millones de euros, más las primas correspondientes. Y él quiere retirarse en el Real Madrid. Lo que dice, después de haber conocido esto, es que, salvo que haya un equipo mejor que el Real Madrid en otro planeta, en este planeta, no lo hay, no es esto. ¿Cuándo se va a anunciar la renovación? ¿Se puede hacer pública la renovación? Yo creo que está palabrada y se hará pública a final de temporada. Efectivamente, con este, con este... No, no, no. En enero se sabrá, eh. No, vamos a estar en el Mundialito. En enero se sabrá. Y por cierto, no decimos nada aquí. No sé si lo habéis dicho, pero Marco Asensio, yo creo que llegará en el mercado de invierno al Real Madrid. ¿Mercado de invierno? Sí, yo creo que en el mercado de invierno. O sea que está hecho así la operación con Asensio, pero en invierno podría llegar al Madrid. Yo creo que puede llegar en el mercado de invierno, efectivamente. Gracias.